Arrancamos con esto, Edith N, quien fue agredida por Rodolfo N, conocido como Fofo Márquez. Analiza denunciar a la novia del influencer y es Graciela Olvera quien nos tiene toda la información. Graciela, te escuchamos, tu espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, como bien lo comentas, pues ya han pasado varias semanas desde que se realizó esta agresión por parte del influencer Fofo N en contra de una señora de tercer edad de nombre Edith, esto en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. Continúa todavía el proceso, ya metió un amparo este joven para justamente que no fuera ya perseguido y también buscando que fuera culpabilidad de feminicidio en grado de tentativa, sino solamente que fuera juzgado por lesiones. Todo continúa eso, no obstante, la víctima asegura que va a tomar cartas en el asunto, porque no solamente es un culpable, sino son dos. Si te parece, vamos a escucharla. ¿Pudiera yo proceder con ella o no para una denuncia penal? Y te voy a decir por qué yo lo considero y por qué, bueno, pues mira, yo tengo tratamiento psicológico hasta el día de hoy. Entonces, con el transcurso de los días y está reviviendo todos los hechos, yo me percato que cuando él tiene el acercamiento hacia mí, él ya llega, ¿cómo te diré? Explica, ya llega como en una manera cerrada, vamos, de poco diálogo, ya llega molesto. Y la tercera situación es porque si tú ves en el video, hay una persona que lo ayuda a escaparse. Entonces, esta persona es ella, ella era la conductora, entonces ella le está ayudando a escaparse de la escena de un delito que se había cometido. Hace unos días se viralizó que esta mujer había recibido una compensación monetaria por parte de ya sea los abogados del FOFO o también por parte de la familia de su agresor. No obstante, esta mujer lo desmiente. Todas las mujeres que se encuentren en situación de violencia o que sean golpeadas o que tengan algo que se está saliendo fuera de lo normal, por favor, vayan a las autoridades y denuncien. Ya ven que sí procede, que las cosas sí se dan. Pero fíjate que en las redes, el fin de semana, se dio, vamos, una situación en la cual no sé de dónde salió la información completamente, se hizo viral, en la cual yo había recibido una compensación económica por parte de, vamos, o de la familia, abogados, o del FOFO, o de, no sé ni de dónde. No, eso es completamente mentira, es completamente, no es real. Déjame, ya ves que te comentaba yo que estoy yendo con el dermatólogo, médicos, placas, psicólogos, y todo eso lo he sustentado yo. Pues seguiremos llevando este caso de una manera bastante puntual para ver en qué es lo que termina. El tema del amparo va a durar de entre uno a cuatro meses, depende del juzgado el cual se ha girado este amparo para poder definir si se va a llevar como feminicidio en grado de tentativa o bien una agresión y por lesiones que se ha juzgado este joven influencer, el FOFO, que fue hace unas cuantas semanas detenido por esta agresión a Edith. Sin más por el momento, ese es el reporte que te tengo. Bien, muchísimas gracias, Graciela Olvera.